Y vamos a mencionar el depósito, un éxito rotundo, un éxito rotundo El mejor programa de la corporeza, la neta, la neta, la neta Pues yo no lo iba a negar, la neta Hay un muy buen crítico de contenidos que se llama Chema Solari Y Chema Solari hace muchísimo puso como, ¿por qué no existe un podcast en donde? Dice, todo el tiempo, y tiene razón, dice, todo el tiempo vemos podcasts donde están las mismas personas hablando con las mismas personas ¿Cuándo vamos a ver uno donde se vean personas completamente distintas que no sean del medio? Y de repente salió el depósito y dije, hijos, tremendos hijos de fruta Y dije, híjoles, dije, híjoles, híjoles, y vi los impactos que tiene y dije, híjoles, híjoles Está bien verga, está bien chiste, y le sigue yendo mejor, y mejor, y mejor Sí, sí, nos va a chiste, la verdad Me encanta que convirtieron a banda Famosa ya En celebridades, güey, celebridades ¿Me puedes platicar de las celebridades del depósito? Tenemos varias, chíjate Sí, 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 por favor, cuéntame Cuéntame de los ganilleros Cuéntame de todos ellos El payo también ya fue celebridad Incluso estuvo en el podcast de Alex Fernández del payo Hablando por teléfono Pues que es como nuestro changoleón, digámoslo así, ¿no? Es como un invitado que llegó de la nada y le cayó muy bien a la gente y este por ocho Pero muy buena onda, o sea, un tipazo Y ya, pues la gente, güey, se ha ido hasta Veracruz porque la gente lo invitó O sea, como dimos su número de teléfono para que lo contrataran, la gente luego le... ¿Contrataran para qué, perdón? Porque es mecánico Entonces dijimos, si quieren contratar a un mecánico, aquí dejamos el número Siempre, siempre hacemos eso Pero a este güey, como le encanta el pisto y así La gente nada más le mandaba mensajes así como de Oye, dame un saludo, ¿no? Pero el payo ya no sabe leer Entonces solamente le tenían que mandar notas de voz, güey Porque no sabe leer ni escribir Oye, enséñenle al escribir al payo Y yo, güey, regresenle el favor Y entonces, un día me mandó un mensaje y me dice Este... ¿Qué onda? Oye, fíjate que bueno ¿Cómo te encuentran entre sus contactos como Iván Calderón? O sea, te ponen un emoji tuyo Iván Mendoza Iván Mendoza, perdón Oye, ¿qué te iba a escribir? Y puse Iván Calderón Y yo decía, ese es otro Iván, ese es otro Iván No, Iván Juárez, ese es Juan Juárez Iván Mendoza Porque en el live que hicimos Este... La única forma de contactarlo era Pues por teléfono Entonces, este... Pues yo le tuve que marcar desde mi celular Que me arrepiento hoy en día Porque luego me marca a las 3 de la mañana A las 7 de la mañana Para que se la cure O sea, tienes que ir a mamar a su... No, para... Ya es su manager Ya es su manager, Elí El Iván Mendoza Ya es manager del payo Pero un día justo me manda un mensaje Y me dice Oye, fíjate que voy para Veracruz Porque unos... Unos fans Me dijeron que fuera Y que me daban todo pagado Y ya de repente el payo Y hay sus fotos en las playas de Veracruz ¡Wow, güey! ¡Qué divertido, güey! Entonces él es... Pues es una celebridad ¿No? Hemos tenido... Al que también hicieron celebridad Que hasta abrió su Instagram Fue al chofer de... Al... Al... Al Rigo Este... También Y al... También otro muy famoso Pero... De... Con otras circunstancias Fue el organillero Jajaja Jajaja Gracias.